Sí, la verdad que sí. La intensidad del partido ha sido muy impresionante. Pienso que mi equipo desde el minuto 1 al 90 ha ido por el partido, a pesar de las circunstancias adversas, traer inconvenientes por parte de la arbitraje. Y como siempre, chapó para el trabajo de los futbolistas. Precisamente ahí cuando el equipo se ha quedado con uno menos ha sido cuando ha marcado los dos goles y cuando parece que ha llevado el peso el partido. No, estoy de acuerdo. En la primera parte con 12 jugadores también hemos llevado el peso, en el mercado de ocasiones. Ellos tenían una ocasión, por ejemplo, en otro inicio del juego, que acababan en el poste, pero en ningún momento hemos sido dueños de la posesión, de la intensidad. Ellos no han generado rágicamente peligro y pienso que desde el minuto 1 hemos sido por el partido y se ha demostrado que sí. ¿Le ha sorprendido lo negativo del creativo de Wett? No me ha sorprendido, te comillas, lo bueno de mi equipo. Pienso que somos un equipo que nos estamos demostrando día a día que somos capaces de minimizar al rival. Y prácticamente no lo genera ocasiones. Y el equipo sigue creciendo en el aspecto ofensivo. Entonces, más que de mérito del recre, ha sido un mérito nuestro. Viste, hoy quizá el fútbol ha sido justo por el lado de Aborca. Sí, es decir, yo pienso por el trabajo que han hecho. Sobre todo hemos sacado con 10, hemos sido capaces de, no recuerdo la ocasión, quitando el gol por parte del recre. En cambio, cada vez que tengamos el balón, hemos podido crear peligros. Entonces, por trabajo, por sacrificio, por compromiso, por actitud, por todo lo preocupado que tiene mi equipo, se me queda corto. Dos jugadas, las excursiones, las dos excursiones de su equipo, la suya propia y la de pardo. Bueno, la mía es por decirle que ya soy penalti. Supongo que me expulsará por salir del área técnico, porque en ningún momento ni he insultado, ni he faltado al respeto. La de pardo, pues muy rigurosa, muy rigurosa. Por eso que en ese nivel de arbitraje, en ese nivel de tarjetas, el recre se le ha quedado mucho antes con 10 juguitas que nosotros. Las dos piernas jugadas de recre cortando dos contras, con dos faltas que con los dos tenéis son amarillos. Entonces, pienso que el arbitraje ha sido muy pobre. El cambio de Grego-Sierra, cuando ya se había adelantado 1-0 y con 1-1 en el marcador, parece que ha salido bien ahí en el centro del campo, ¿no? He llegado a suerte de acertarnos. Bueno, lo que buscábamos era potenciar el centro del campo. Rubén y Álex estaban haciendo un trabajo de mucha intensidad, en un puesto que quizá no se asuye en ese momento. Y hemos agarrado solo. Me ha hecho la suerte de adelantarnos en el marcador y hemos buscado ese refuerzo en el centro del campo. ¿Qué le dice Paco García en el descanso a sus jugadores a romper la segunda parte de 1-0? Que sigan. Que sigan con la ambición de que le ganan el partido, que no se metan atrás, que no dudemos de que podemos ganar el partido y que estaba seguro y convencido de que si seamos con ese nivel de intensidad, el partido va a ser nuestro. ¿Es uno de los partidos que más contentos se va a superar a la conelista? No, hay muchos partidos que me quedan muy contentos. Por lo más general, me suele ir contento porque me puedo trabajar. Me puedo trabajar y sé que este equipo cada partido lo da al 120%. O el acierto, la calidad que vamos a tener, eso depende de muchos factores. Pero a nivel de trabajo, a nivel de actitud, lo que sigo diciendo este equipo, desde la pretemporada sigue demostrando un equipo que tiene la capacidad de afrontar los partidos de la competitividad, digna del mejor rival. ¿Puede ser el Grego Sierra que en Cartagena, el próximo rival, juegue por la Andrade? Déjame descansar. Puede ser, puede ser. Puede ser el Poré, puede ser el Irán, puede ser muchos, pero el carácterismo, lo importante es descansar un poquito y a partir de mañana ya empezamos a valorar el Cartagena. ¿Se piensa o se valora recurrir la cartulina amarilla, la segunda de Pardo? Sí, la vamos a recurrir seguro. ¿Esperan que prospere? Sí, ojalá no. ¿Alguna otra pregunta? Sí.